En esta curva métele, por más azule, na En esta curva métele, por más azule, no hay quien nos pare Cortar coche, písale, placa falsa pa' los radares Pulsación a 103, encapuchado hasta la maneta Contra mano, métete, pa' cada uno un millón de pesetas Vamos a empezar a guardar la caleta, por si nos cogen presos Hay que asegurar la casa, los niños, la vieja y todo eso Muévete como Ronaldinho, a la vida hay que hacerle caño A nadie le cojas cariño, pa' que no te lleve un engaño Conocidos tiran un guiño, pero yo solito me apaño Me dicen Juanillo Alimaña, porque a la mañana hago daño Llego a casa, quemo la ropa, me meto en la ducha y me baño Y amar sirva que me eche un tinte, pa' que me quite este castaño Cortar coche y písale, por más azules no hay quien nos pare Cortar coche y písale, por más azules no hay quien nos pare Cortar coche y písale, por más azules no hay quien nos pare Cortar coche y písale, por cortar coche y písale A trescientos, sin pesar lo que pasa en el momento Y te juro que me arrepiento Pero no me canso, por eso intento Que mis hijos vivan contentos Solo teniendo fe no lo alimento Tengo un presentimiento Que coronamos sin falla un movimiento Por eso vamos a 300 Sin pesar lo que pasa en el momento Y te juro que me arrepiento Pero no me canso, por eso intento Que mis hijos vivan contentos Solo teniendo fe no lo alimento Yo tengo un presentimiento Que coronamos sin falla un movimiento En esta curva métele Por más azules no hay quien nos pare Cortar coche, pisale Placa falsa pa' los radares Pulsación a 103 Encapuchado hasta la maneta Contramano métete Pa' cada uno millón de pesetas Yeah, 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 yeah Lo brilante Pero guardaron maneja Y así rey Me llonguisi Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah ¡Gracias!